A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal. Teleaguadas, el canal de todos. Teleaguadas, el canal de todos. Saludamos a todos los que nos ven en el corregimiento de armas y a quienes nos escuchan a través de la emisora inmaculada FM Estéreo 93.1. Hacíamos inicio con nuestros titulares. Bienvenidos. En la Casa de la Cultura Francisco Giraldo se realizó una reunión con productores de Aguacate Haas. Los parques de Aguadas fueron el escenario para la realización de la firma Tom por el Agua. En el Comité de Cafetero se realizó un homenaje al doctor Alfonso Ángel Uribe por su trayectoria y compromiso con esta entidad y sus caficultores. Aguadas fue sede para una sesión ordinaria descentralizada de la Asamblea Departamental. El secretario de Cultura del Departamento hizo la firma y entrega del Acuerdo para el Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Alex Franco, ganador del tercer concurso de fotografía de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. El jueves 5 de julio en el recinto del Honorable Consejo Municipal se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea Departamental. Al respecto, el doctor Silvio Eduardo Arboleda, presidente de la Asamblea, da un balance. Un total de 13 diputados tuvieron la oportunidad de realizar una sesión ordinaria descentralizada en las instalaciones del Honorable Consejo Municipal de Aguadas el 5 de junio. Durante ocho horas se analizaron todos los temas relacionados con los proyectos, inversiones y dificultades por las que atraviesa el municipio de Aguadas. Otro de los objetivos fue escuchar las inquietudes de la comunidad. Hoy hemos escuchado a la comunidad con una cantidad de inquietudes, inquietudes que no solamente son propias del municipio de Aguadas, sino de todos los municipios del departamento de Caldas, porque todos tienen falencias en infraestructuras, en vías, en agua potable, en placas huellas. En fin, una cantidad de temas que son comunes a los municipios. Pero tratamos aquí en esta sesión de escuchar a la comunidad, escuchar a los concejales, a los diputados y posteriormente al gobierno departamental, quien dará algunas soluciones a este temario del día de hoy, a estas necesidades que tiene Aguadas y los municipios que lo circundan. El balance ha sido un balance supremamente bueno, pienso que ha sido un portador de buenas noticias cada que venimos a los municipios. Seguramente los secretarios ahora darán en sus explicaciones qué se tiene proyectado para el municipio, qué viene avanzando, en qué estamos un poco quedados y esperamos que al final de la sesión la comunidad, los concejales y el mismo alcalde queden satisfechos con las respuestas y con todos los proyectos que pronto se tienen planteados para este sector del departamento de Caldas. De igual manera, el diputado Omar Reina da un balance de los problemas encontrados en el municipio de Aguadas. Al respecto de este encuentro, uno de los diputados manifiesta el interés de la corporación por buscar unir criterios y solucionar las dificultades que se presentan en Aguadas con lo referente a las vías departamentales y rurales, agua, cultivos de aguacate, mejoramientos de vivienda, placabellas y la problemática ambiental, entre otros. En Aguadas nos encontramos con un común denominador que viene apareciendo a lo largo de todos los municipios. Primero que tiene que ver con el tema del agua. Hay muchísima preocupación por parte de la comunidad, no solamente el acceso al agua potable en la zona urbana, sino también a todo lo que tiene que ver con los acueductos veredales y el acceso al líquido vital en términos de oportunidad y calidad en las diferentes comunidades de Aguadas y del norte del departamento. También en el tema ambiental se hace un llamado muy fuerte a Corpo Caldas, para hacer mayor presencia en la conservación de los nacimientos y de las fuentes hídricas que surten precisamente esos acueductos. Hay un tema bien complejo en mejoramiento de vivienda rural y urbana, en el que también los diputados vamos a poner especial atención con la Secretaría de Vivienda y el Plan Departamental de Aguas. Y finalmente en el tema de las vías que ha sido uno de los grandes clamores de esta comunidad aguadeña, en términos de las vías rurales, de las grandes conexiones departamentales que comunican a la cabecera municipal con unas veredas bien importantes de Aguadas y por supuesto que las dos vías de acceso principales, que son Aguadas-Pácora, que presenta inversiones del Plan Vial Departamental 2, pero que todavía le faltan bastantes recursos para ser terminada, y la vía que nos comunica con las autopistas de Pacífico 3, que es Aguadas-Arma-La Pintada, que si bien ha sido intervenida en los últimos años con vías de pavimento nuevo, todavía entre Arma y el Plan del Oro, ahí especialmente se presentan muchos problemas y creo que necesitamos un esfuerzo grande del gobierno departamental en términos de poder terminar esta carretera que comunica el final del departamento del norte con esa vía principal y por supuesto que desembotella al municipio de Aguadas y lo comunica con la capital Manizales por una vía de cuarta generación y con Medellín y otros sectores del país. Entonces creemos que el gobierno, como en todos los municipios, debe concentrarse en agua, en medio ambiente, en mejoramiento de vivienda y en vías. Al respecto de la descentralización de la Asamblea Departamental, el diputado Henry Gutiérrez Ángel manifiesta. Este programa de descentralización de la Asamblea Departamental es un programa que llegó en buena hora. Hemos salido a varios municipios. ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer las necesidades de cada una de las comarcas y para entender que las necesidades son comunes. En todas partes tienen problemas de infraestructura, en todas partes hay problemas de vías, en todas partes hay falta de apoyo a los productores agrícolas regionales, en todas partes hay problemas de salud. Es venir a las regiones y empaparse de eso, pero por eso le digo que es común a cada uno de los municipios del departamento. Notamos como en Aguadas, de pronto hay mayor cantidad de quejas de la comunidad y son muy fehacientes en ello. Entonces esto es un llamado al gobierno departamental. En buena hora los secretarios departamentales y los gerentes de institutos descentralizados nos están acompañando, pero sí hay que ponerle cuidado a Aguadas, hay que insistir ante el gobierno central, parte de la Asamblea, para que muchos de los problemas que aquí, los concejales, la comunidad, los líderes del comercio, los líderes industriales, los líderes agrícolas, le están pidiendo al gobierno, yo creo que es un llamado desesperado de una comunidad tan importante como Aguadas al gobierno departamental y la Asamblea Departamental tiene que ser vocero y tiene que ser intermediario en ello. Un ciudadano aguadeño resalta la importancia de tener este tipo de actividades en el municipio. Para todos los asistentes a esta sesión de la Asamblea Departamental es muy positivo que se puedan realizar en los municipios, que es uno de los objetivos de este tipo de eventos que permiten de viva voz enterarse de las problemáticas presentadas en cada región y buscar juntos posibles soluciones. Para el municipio de Aguadas es muy importante que la Asamblea Departamental siga desplazada hasta el municipio de Aguadas porque así van a encontrar o van a conocer la cantidad de problemáticas que tenemos los aguadeños, es decir, tanto como en infraestructura vial como también la problemática que tenemos con la contaminación del medio ambiente, la tala de árboles y también con todo lo que tiene que ver con la contaminación de las aguas. El gobernador encargado, doctor Miguel Trujillo Londoño, da buenos anuncios sobre la pavimentación del tramo Arma Plan del Oro, que es una realidad para mejorar la movilidad por esta zona del departamento. En un mes y medio aproximadamente comenzarán los trabajos de pavimentación del tramo La Lorena Plan del Oro, según manifestó el gobernador encargado, doctor Miguel Trujillo Londoño. Los recursos están garantizados para ejecutar dicha obra, que es uno de los clamores de toda la comunidad y de una forma muy especial de los transportadores que transitan esta vía continuamente. Los dineros son producto de las regalías de la venta de Isajén, que corresponden a esta zona del departamento de Caldas. Ese es un contrato que ya está adjudicado, se tiene que estar iniciando yo creo que máximo en un mes y medio, pero ya se adjudicaron, lo mismo que otras obras alrededor de toda esta subregión del norte del departamento, de manera que la comunidad puede estar tranquila en que se le está cumpliendo y que las obras ya se inicie a ejecución porque ya se adjudicó el contrato. El secretario de Gobierno encargado del departamento da un balance de acuerdo a las inquietudes y planteamientos en materia de seguridad, convivencia y derechos humanos que fueron expuestos por la comunidad. Aguada se ha convertido en un referente a nivel departamental en materia de seguridad y convivencia, gracias al apoyo de la Policía Nacional y el Ejército que han dedicado todas sus fuerzas a combatir el delito en todas sus manifestaciones. El llamado es a unirnos y a denunciar para mitigar estos focos de delincuencia. En materia de seguridad de orden público podemos dar un parte de tranquilidad, un parte de tranquilidad a raíz de los límites del municipio de Aguadas, me refiero a Sonzón, a Bejorral, La Pintada, Valparaíso y Caramanta, con orden público en articulación con la Policía Nacional y con el Ejército podemos dar un parte de tranquilidad. Si bien las estadísticas y los índices de delitos en contra del patrimonio y delitos en contra de la integridad física han mantenido una dinámica decreciente, es importante también referir de que nos ha llamado poderosamente la atención el tema de la extorsión que se ha venido suscitando digamos en el municipio de Aguadas que no es un tema para alarmarse porque teníamos una constante de 2016-2017 de cero casos pero ahora ha reportado uno de los casos y con ese caso obviamente que repuntan los indicadores. Eso es un llamado para reunirnos en articulación con la Fiscalía, con la Policía y con el Ejército trabajar conjuntamente para poder mitigar esos focos de delincuencia y de alguna manera con inteligencia de las fuerzas militares, de la fuerza pública poder contrarrestarlo. También el tema de los delitos en contra del hurto a residencias que también han marcado una constante pero que vienen de alguna manera con una línea dinámica decreciente y que esperamos en esa articulación con nuestras fuerzas militares poderlo repeler. En este evento también hizo presencia en Pocaldas con el doctor Sergio Humberto Lopera quien habló sobre los trabajos que se han realizado en este municipio y a la vez se refirió a las calles que van a ser intervenidas. El doctor Sergio Humberto Lopera de la empresa en Pocaldas habló de los trabajos que se han realizado por parte de la entidad. Ahora se cuenta con unos importantes recursos para el cambio de acueductos, redes y alcantarillado de algunas calles que van a ser intervenidas y que necesitan este tipo de obras antes de su pavimentación. La tubería es obsoleta y ya ha cumplido su ciclo de vida necesitando ahora material más firme que permita durabilidad y garantía en los trabajos que prontamente comenzarán a ejecutarse. Las últimas inversiones digamos la más importante fue a raíz de una emergencia que presentó en el cogerimiento de armas logramos cambiar tres kilómetros de tubería de abesto cemento por PVC con una inversión de cerca de 154 millones de pesos. En el municipio de Aguas como tal intervenimos en el tema tan polémico que ha sido la bomba olivares logramos hacer la reposición de cerca de 200 metros de tubería de acueducto de alcantarillado tuvimos algunos inconvenientes con el contratista los cuales fueron resueltos favorablemente vieron que el contratista le tocó hacer algunas actividades por cuenta propia por haber hecho algunas actividades mal hechas y hemos también cambiado el sector de Montserrate que es un sector que va a ser pavimentado con el fin de tener un ambiente turístico que permita a los turistas llegar fácilmente al sector igualmente en los próximos 15 días iniciaremos la intervención de tres tramos completos de acueducto de alcantarillado que le van a permitir al municipio realizar los pavimentos completos quisiéramos hacer más intervenciones pero la estructura tarifaria no permite digamos hacer más inversiones de las que están establecidas en la actualidad teníamos conocimiento de que iban a ser intervenidas 10 vías del municipio o sea que en el momento no se puede contar con esto en el momento tenemos viabilizado tres vías completas y dos vías a medias digamos que se va a cambiar a acueducto de alcantarillado estamos pendientes de viabilizar otros dos tramos que nos solicitó el señor alcalde en arma vamos a hacer las visitas para tratar de establecer probablemente no las podamos intervenir todas en este momento pero con recursos de la vigencia de 2018 se harán los estudios pertinentes para verificar su cambio de redes de acueducto de alcantarillado y siendo las 8 y 15 Angelina continuamos con más noticias así es el doctor Lindor Alberto Chavarriaga Montoya secretario de cultura del departamento firmó y entregó el acuerdo para la realización del festival nacional del pasillo colombiano recordemos que este evento es catalogado como uno de los mejores del país el secretario de cultura del departamento de caldas doctor Lindor Alberto Chavarriaga Montoya destacó la importancia que tiene no solo para el departamento sino para el país el festival nacional del pasillo colombiano a realizarse próximamente en aguadas a esta expresión cultural se le inyectaron importantes recursos por parte de la oficina que tiene toda la disponibilidad para apoyar el festival que lo posiciona como uno de los mejores eventos musicales del país la entrega de recursos de parte del gobierno de caldas han estado garantizados desde siempre para fortalecer el máximo evento del folclore de la patria como es el festival nacional del pasillo colombiano en homenaje a Gonzalo Pacho y Héctor los hermanos Hernández hay que decir que finalmente vamos a tener un muy buen festival del pasillo que estamos invitando a todos los colombianos para que nos acompañen del 17 al 20 de agosto en el segundo puente más festivo de Colombia a venir a un pueblo que es patrimonio de los colombianos y que disfruta de todo este ejercicio de la música andina colombiana en especial del aire del pasillo en sus modalidades de coreografía o sea de danza de obra inédita también de lo que tiene que ver con el festival de la plaza los conciertos dialogados la rumba folclórica la serenata en el pueblito viejo hay que venir a gozar incluso de algo muy bello que es el desfile folclórico es la invitación para todos los aguadeños para que inviten a la gente a que esté aquí en Aguadas y por supuesto compartir este fortalecimiento que está teniendo el municipio en lo que tiene que ver con la actividad artística porque Aguadas es patrimonio de los colombianos y el festival nacional del pasillo es patrimonio cultural de la nación pasillo el ritmo que usa sombrero huele a café y anima los sonidos de las guitarras y las bandolas ocupa el mejor lugar en el corazón de Aguadas y de la música andina colombiana la ciudad de las brumas los invita a la vigésimo séptima versión del festival nacional del pasillo colombiano en homenaje a los hermanos Hernández del 17 al 19 de agosto de este año la que será una cita con la identidad un espacio perfecto para sentir la música vibrar con el arte con la cultura que empieza por las manos y termina en el alma vive el festival del pasillo con su concurso de intérpretes encuentro nacional de pasilleritos conciertos dialogados orquestas grupos musicales exposiciones desfile folclórico y lo mejor de las tradiciones colombianas y caldenses en un solo lugar evento concertado con el ministerio de cultura el secretario de integración y desarrollo social del departamento hizo entrega a la dirección local de salud de equipos de órtesis para personas en situación de discapacidad pensando en la población en situación de discapacidad varios equipos de órtesis fueron recibidos de la secretaría de integración y desarrollo social para favorecer a este tipo de población vulnerable fueron entregados tres sillas de ruedas para adultos una silla de ruedas pediátrica tres caminadores tres parmuletas y tres bastones que mejorarán sustancialmente la calidad de vida de quienes lo necesitan resultan ser determinantes estos bienes para la población en situación de discapacidad del municipio de Aguadas población que desde luego pues se encuentra así plenamente identificada por parte de la secretaría de salud del municipio de Aguadas hoy hacemos una primera entrega una primera entrega desde luego que va a mejorar las condiciones de la población en situación de discapacidad con estos diferentes elementos hoy acabamos precisamente de hacer una de estas entregas aquí en la alcaldía del municipio de Aguadas por lo que nos sentimos desde luego que hemos contribuido y vamos a seguir contribuyendo en el apoyo a nuestra población en situación de discapacidad la población beneficiada para estos equipos de órtesis son todas las personas en situación de discapacidad que tenemos en el municipio y en especial que también la tenemos caracterizada dentro del registro de localización de discapacidad les invitamos a toda la población del municipio de Aguadas que se encuentre en condición de discapacidad con necesidad de utilizar cualquiera de estos equipos silla de ruedas bastones caminadores o muletas para que se dirijan a la dirección local de salud y con ello poder hacer realizar la entrega efectiva para que ustedes puedan gozar de este beneficio que ahorita podemos tener gracias a la Secretaría de Integración y Desarrollo Social El secretario de Integración y Desarrollo Social y la directora de la Dirección Local de Salud se refieren a la entrega e inversión de los recursos provenientes de la estampilla pro adulto mayor La estampilla para el bienestar del adulto mayor fue creada como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción instalación adecuación dotación funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar del anciano y centro vida de la tercera edad y que son descontados de los salarios de todos los funcionarios públicos La entrega por supuesto que ya en efecto se hizo esta semana de los recursos para atender a la población adulta mayor del municipio de Aguadas recursos para atender tanto a la población que se sitúa en los centros vida como en los centros de protección social Recibimos la noticia que el departamento ya nos había hecho la transferencia de los recursos de estampilla pro adulto mayor departamental está por un valor de 204 millones 302 mil pesos la población que se va a beneficiar con estos recursos son 130 adultos mayores de los cuales están distribuidos el 70% en el centro día que funciona en el centro de acción social y en los tres centros de protección al adulto mayor que son el asilo Santa Catalina asilo San Vicente de Paul y el asilo Santa Laura del centro poblado de Arma estos recursos están destinados directamente para el funcionamiento y la dotación de estos centros como tal se va a garantizar la atención de esta población con personal médico con personal nutricionista también con mejoras del proceso de alimentación y también del desarrollo de las capacidades de cada adulto mayor el secretario de agricultura del departamento y la agencia de desarrollo rural realizaron una importante reunión con pequeños y medianos productores del municipio en el auditorio de la casa de la cultura se socializó con los aguacateros los proyectos que vienen ejecutándose desde la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural al respecto el secretario de Agricultura del departamento doctor Angelo Quintero manifiesta nosotros desde que formulamos el plan de desarrollo propusimos sembrar 500 hectáreas en el departamento de Caldas con pequeños productores para eso se requería varias cosas primero formular el proyecto segundo gestionar los recursos con el gobierno nacional lo hicimos con la Agencia de Desarrollo Rural para que llegaran estos recursos al departamento y adicional a eso estamos acompañando toda la ejecución del proyecto o sea nosotros hacemos la veeduría de que el proyecto se ejecute con los requerimientos de la formulación del proyecto adicional a eso acompañamos a los productores con la comercialización porque hoy todo el mundo sabe producir pero a la hora de comercializar tiene sus dificultades entonces tenemos garantizada la comercialización para este proyecto cumpliendo con los estándares de calidad primero los predios hay que certificarlos como predios exportadores tenemos que certificarnos en Global Gap y por consiguiente ya con esas dos certificaciones podemos llegar al mercado internacional o de Estados Unidos o al mercado de Europa y posiblemente al mercado de Chile de China que vamos a abrir en los próximos meses estamos socializando un proyecto muy importante que se está ejecutando en seis municipios del departamento de Caldas entre ellos el municipio de Aguadas donde se están impactando 291 productores de aguacate con el objetivo de recibir todo el apoyo y el acompañamiento con el material vegetal los insumos las herramientas para que al finalizar este ejercicio de acompañamiento durante un año queden establecidas una hectárea en cada uno de los beneficiarios con todas las buenas prácticas agrícolas y todos los requerimientos técnicos de exportación garantizando el aliado comercial para que estos campesinos puedan mejorar su calidad de vida es importante resaltar que este es un trabajo que se viene haciendo de manera articulada con la gobernación del departamento de Caldas la administración municipal tenemos un cooperante internacional que es la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y tenemos un operador que es la fundación campo verde en este momento estamos haciendo trabajo de campo con cada uno de los beneficiarios del municipio de Aguadas contándole el rol que tienen cada una de las instituciones que hacen parte del proyecto y además que conozcan a cabalidad el contenido de lo que van a recibir en el momento en que empiece su ejecución 8 y 25 de la noche en el comité de cafeteros se llevó a cabo un homenaje al doctor Alfonso Ángel Uribe economista manizaleño que ha tenido a lo largo de su trayectoria un compromiso con los caficultores del departamento en el auditorio del comité de cafeteros y en presencia del comité municipal de cafeteros se le rindió sentido homenaje al doctor Alfonso Ángel Uribe por su valioso aporte al progreso y bienestar del gremio caficultor además por sus 33 años al frente del comité de cafeteros de caldas entidad donde se desempeñó como jefe de planeación director administrativo y financiero y durante 13 años director ejecutivo durante su administración se desarrollaron múltiples ejecutorias de beneficio para la sostenibilidad y el progreso no sólo de la caficultura de caldas sino también del departamento en general las cuales además han consolidado al comité de cafeteros de caldas como aliado estratégico en el sector público y privado y protagonista en el devenir institucional de la región como lo expresé ahora el comité municipal lo recibo con mucha nostalgia con nostalgia cafetera recuerdo durante el paso por tantos años el comité departamental y los comités municipales recuerdo con un cariño muy grande los cafeteros del departamento más de 30.000 cafeteros sus familias tuve una cercanía muy grande con ellos en especial con los cafeteros de aguadas y bueno uno se retira cambia de actividad pero sigo llevando a los cafeteros del departamento en el corazón fe en el café fue su frase distintiva sobresalió su capacidad de unir voluntades y el interés de crear oportunidades de progreso para los demás con compromiso y dedicación por este motivo los miembros del comité de cafeteros de aguadas quisieron rendirle un sentido homenaje este reconocimiento se hace porque él fue una persona que ahí estuvo en el comité 35 años porque se le hace el reconocimiento por la entrega por la capacidad que ya tuvo ya con nosotros los cafeteros en este tiempo fue algo que ahí uno quiere que en Colombia y en aguadas hubieran personas como ahí ya que lo fue él con el respeto ya que ahí ya que se trató a los cafeteros como ya lo merecemos nosotros de las misiones que se hizo para los caficultores con el doctor Alfonso Jue por una parte lo de la CHE tuvo que ver mucho con la CHE en aguadas se metió en ese programa iluminación en el campo y lo sacó adelante acueductos escuelas placahuellas o sea que si uno se pone a hacer la cuenta son innombrables lo que él hizo aquí en aguadas el doctor Juan Carlos Pérez Vázquez Contralor Central Departamental hizo presencia en aguadas el 4 de julio para llevar a cabo la socialización de los resultados de las quejas peticiones y denuncias que se presentaron durante el año 2017 esta visita se dio luego de las denuncias presentadas a la Contraloría Departamental y la Comisión Regional de Moralización en el año 2017 tiene que ver con la socialización y visibilización de los resultados de las quejas peticiones denuncias que se presentaron durante el año 2017 a la Contraloría Departamental y a la Comisión Regional de Moralización en especial de una audiencia pública que se realizó en el mes de mayo del año 2017 en donde pudimos recibir 8 peticiones quejas denuncias y 4 denuncias también de carácter privado donde se solicitaban unas auditorías especiales a la administración municipal en el día de hoy estuvimos reunidos entonces con veedores ciudadanos dimos a conocer la presentación de que trámites se le dieron a esas denuncias que fueron entregadas a la Contraloría Departamental a la Contraloría General de la República y en especial a la Procuraduría Provincial del Departamento de Caltas una también se le dio trámite ante la Fiscalía General de la Nación porque había una de carácter penal estos procesos se pueden demorar entre 6 meses mínimo 6 meses y 5 años nosotros aspiramos a que no se demore los 5 años pero ocurre que hay que recordarle a la comunidad que un proceso disciplinario como un proceso de responsabilidad fiscal tienen etapas procesales estamos en un estado social de derecho garantista donde se debe respetar el debido proceso el derecho de defensa y en estos momentos los posibles responsables fiscales están siendo llamados ante la Contraloría para que respondan en ese sentido y los procesos disciplinarios ya han sido pasados también a la Procuraduría Provincial del Departamento de Caltas El personero municipal se refiere a esta reunión diciendo que estos espacios son importantes porque permiten la socialización de los trabajos adelantados por estos entes luego de recibir los PQR en los espacios de participación ciudadana que con el fin de dar transparencia y garantizar esa función pues las denuncias de la comunidad tienen que tramitarse y para eso estamos aquí para dar los resultados de las mismas y explicar y dar claridad sobre los debidos procesos que se están llevando a cabo tanto en la personería como en la Contraloría Departamental Cuidar el agua y las microcuencas de la zona urbana y rural fue el objetivo de la Gran Firmatón llevada a cabo en los parques del municipio Estamos recogiendo firmas por la defensa del agua y de las microcuencas de aguadas porque se encuentran amenazadas por cultivos que no tienen muy buenas prácticas agrícolas porque están invadiendo la gente no respeta las microcuencas se adentran a las microcuencas talan los árboles y entonces se está agotando este líquido vital en aguadas estamos altamente preocupados porque no fuera de la tala que se está haciendo también se están contaminando las aguas y pues a través de la escorrentía con fungicidas insecticidas que se emplean para ciertos cultivos estas aguas se están contaminando ya se han visto casos de enfermedades la tierra se puede convertir en un desierto se está volviendo árida nuestra tierra y por ende pues si se secan las fuentes de agua pues moriremos todos o nos tendremos que desplazar de este bello municipio doña Livia el usuario el ciudadano firma cuatro planillas porque esas cuatro planillas y que se va a hacer con ellos se firma cuatro planillas porque se van a llevar a diferentes entidades y cada hoja debe ser original no puede ser las copias porque en las diferentes entidades llámese el ministerio del medio ambiente llámese Corpo Caldas o cualquier entidad que tenga que ver con los recursos hídricos los exigen de manera original siendo las 8 y 32 hacemos una pausa para comerciales nos tomamos un tinto Angelina pero ya regresamos ahora en Aguadas Muebles Maderarte el arte del mueble salas comedores closet colchones camas tocadores cobijas acolchados sábanas todo lo relacionado con muebles para su hogar la mejor calidad y los mejores precios tenemos sistema de separado hasta con cuatro meses de plazo estamos ubicados en la carrera sexta número 525 frente al almacén El Llanero visítenos para tener el gusto de atenderlos Realice sus sueños de tener casa propia en la urbanización Guayacanes les ofrecemos casas desde 167 millones de pesos completamente terminadas primer piso cocina patio garaje sala comedor baño social en el segundo piso cuatro alcobas dos baños balcón cuenta con terrenos para terminal de transportes centro de diagnóstico automotor estación de servicio centros deportivos jardines infantiles iglesia con parque entre otras informes celulares 310-682-6866-310-839-4734 oficina en Manizales kilómetro 2 vía Manizales Medellín encuéntrenos en redes sociales facebook urbanización guayacanes correo electrónico guayacanesaguadas arroba gmail.com urbanización guayacanes un sueño para vivir en aguadas el doctor Plinio Carvajal odontólogo y la doctora Cristina Seidel Arango ortodoncista ofrece a toda la comunidad aguadeña los servicios de odontología general y especializada ortodoncia blanqueamiento dental prótesis totales coronas limpieza dental profunda tratamiento de conductos entre otros se atiende a los socios de la cooperativa de caficultores asociados de Cooprocal y comunidad en general el consultorio está ubicado en la carrera sexta número 805 sector punto rojo teléfono 322 443 6610 el lunes 16 de julio se celebrará la tradicional fiesta a nuestra señora del carmen patrona de los conductores que contará con una variada programación con el rezo del santo rosario en honor a la santísima virgen maría bajo la advocación del carmen el gremio de conductores inició ayer domingo 8 su tradicional novenario que incluirá no sólo el rezo de la novena que se realizará en las dos parroquias después de la celebración de la misa de las seis de la tarde sino también la organización de la celebración central para el 16 de este mes la junta organizadora del evento invita a unirnos a esta conmemoración que incluirá una variada programación este año tiene una pequeña variación la programación pero va a haber la alborada a las cinco de la mañana a las nueve de la mañana el desfile a partir partiendo de pito la bendición de los vehículos frente al templo a la inmaculada concepción lo que varía el partido de fútbol de rodillones a las dos de la tarde lo que varía un poco es en la noche vamos a tener procesión y desfile con la nuestra señora del carmen van a haber dos imágenes la del carro que lo organiza normalmente y una imagen que traeremos en hombros los integrantes de la junta acompañados por un grupo de conductores mucha organización como siempre les hemos pedido no adelantarse no buscar el primer puesto pues todos vamos a llegar al mismo lugar para la bendición y la entrega de los recordatorios entonces mucha organización que es una colaboración muy especial que les pedimos porque hay unos que quieren siempre estar adelante entonces que por favor guardemos la mesura el orden y la compostura dentro del desfile como fruto de la celebración de las tradicionales fiestas de la Virgen del Carmen este año se intervendrá el mausoleo de los conductores que presenta mal estado y que necesita arreglos locativos importantes es de recordarse que la parroquia de la Inmaculada Concepción es la administradora del cementerio y todas estas reparaciones han sido acordadas entre la junta y la misma parroquia el sábado 7 de julio en el templo de nuestra señora del rosario de Chiquinquirá se llevó a cabo el banquete de amor a la parroquia que contó con muy buena asistencia en la comunidad quisiera agradecerles a todos la participación en el banquete de amor a la parroquia como sacerdote como párroco me siento muy agradecido con toda la comunidad guadeña por su participación por ese amor por esa entrega por ese compromiso a todos a todos un Dios les pague yo deseo que sigamos viviendo el amor a la iglesia el amor a la eucaristía que nos sintamos todos como comprometidos con la causa de Dios sobre todo en ese amor a la iglesia en ese amor a la parroquia así que yo les agradezco a todos la participación y la generosidad para con las fiestas patronales y de manera especial con este banquete de amor a la parroquia el objetivo es recaudar fondos para el sostenimiento de la parroquia para embellecer pues la parroquia y sobre todo para que nos sintamos todos comprometidos a seguir colaborando todo lo que se hace se hace por amor a Dios por amor a la iglesia por amor a la eucaristía y que sería sin la ayuda sin la colaboración de la comunidad estaríamos solos por eso necesitamos el apoyo y la ayuda generosa de la comunidad para poder sostener la parroquia y las obras pastorales que en ella se requieren les deseo a todos muchas bendiciones y éxitos en sus actividades cotidianas en su diario vivir para toda la bendición que sea en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alexander Franco fue el ganador del primer puesto en el tercer concurso de fotografía en nuestra región realizado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas el concurso contó con cuatro categorías nuestro comercio nuestras empresas gente y cultura cafetera y patrimonio el jurado calificador seleccionó las tres mejores fotografías entre todas las participantes las cuales serán premiadas así primer puesto un millón cien mil pesos segundo puesto ochocientos mil pesos y tercer puesto quinientos mil pesos en este concurso en este concurso ellos tratan pues como de promover los municipios de los cuales tiene cobertura la Cámara de Comercio del departamento para promover como todos toda la parte turística patrimonial artesanal y todo lo que tiene que ver también con el paisaje cultural cafetero yo me postulé en la categoría de patrimonio de paisaje y patrimonio en la cual digamos que puse a participar tres fotografías entre ellas un paisaje de aguas con la neblina otra fotografía en la que aparece una cortina detrás del templo de la Inmaculada y otra fotografía de una de un ventanal colonial con un gato que aparece pues ahí como posando para la foto había en el concurso tres puestos el primero el segundo y tercer puesto y un cuarto puesto que definía el público escogían las 20 fotografías mejores del concurso después de escoger las ganadoras y de esas 20 fotografías escogían la más votada en Instagram y ese era el cuarto puesto pues sorpresivamente recibí el premio del primer puesto dentro del concurso con la fotografía del paisaje de la neblina pues para mí como les digo fue sorpresivo no lo esperaba porque la verdad es que es un concurso departamental donde se postula muchísima gente entre ellos fotógrafos profesionales y pues uno competir con ese tipo de digamos de calidad pues es un poco difícil y pues enhorabuena ha llegado este premio municipio de Aguadas que no es solamente un premio individual sino es un premio para el municipio para hacerlo resonar a nivel nacional e internacional como un destino turístico como un pueblo al norte de Caldas con un fenómeno natural espectacular que admiramos mucho que es la neblina y pues digamos que ha sido muy acertado que esta foto sea la que va a promocionar Aguadas durante un año hasta que abra el próximo concurso en el año 2019 las 40 mejores fotos serán publicadas con los respectivos créditos en la revista empresarios de la cámara de comercio Manizales por Caldas en su segunda edición del año El doctor Iván Hidalgo profesional en salud da recomendaciones a todas las mujeres para prevenir a tiempo el cáncer de cérvix y mamá Además aprovecha para invitar a que participen del programa que se tiene en la S. Hospital San José para tratar esta patología El cáncer de cérvix es una enfermedad que se puede presentar en todas las mujeres sobre todo en las que ya han iniciado vida sexual y que está relacionada con la presencia de algunos virus que pueden generar cambios en las células del cuello uterino y con esto generar cáncer a nivel del cérvix que son unos crecimientos de células anormales que se van a ir propagando por diferentes partes del cuerpo y que incluso pueden generar la muerte de la paciente Mientras que el cáncer de mama es una patología que consiste en la aparición de masas a nivel de las glándulas mamarias de los senos los cuales van a ir aumentando de tamaño se va a presentar dolor cambios a nivel de la piel y se puede comprometer con otros órganos vitales ¿Por qué son muy importantes estos cánceres? porque afectan a población relativamente joven generalmente afectan a las mujeres en edad fértil después de los 20 años de edad se vienen presentando casos y son muy traumáticos porque una detección tardía puede ocasionar la muerte de la paciente a muy temprana edad Es relativamente fácil hacer un diagnóstico temprano de cáncer cuando se hace un diagnóstico oportuno por eso estamos invitando desde el hospital a todas las mujeres en edad fértil que ya han iniciado vida sexual mayores de 20 años a que se vinculen al programa realizándose la citología la citología es un procedimiento relativamente fácil en donde se toman muestras del cuello cervical esas muestras se mandan al laboratorio de patología en donde se identifican células anormales y con eso se hace un diagnóstico oportuno lastimosamente en Aguadas tenemos pacientes de entre los 20 y 30 años con diagnóstico de cáncer en las cuales ya están haciendo tratamiento y como les digo la importancia es un diagnóstico oportuno en cuanto al cáncer de mama lo importante es hacer un examen de mama concienzudo cada mes la mujer debe hacerse el autoexamen de mama y también estamos vinculándonos con esta campaña donde hemos puesto a disposición una enfermera jefe y un auxiliar que van a estar realizando examen de mama a todas las mujeres de Aguadas mayores de 45 años no importa el carnet se van a atender pacientes de régimen subsidiado y régimen contributivo simplemente deben asistir a las instalaciones del hospital preguntar por el programa de promoción y prevención donde se estarán tomando los datos y con esto quedarán incluidas en el programa se les va a agendar una cita para citología y para examen de mama cada 29 de junio se celebra en Colombia el día del guardián una fecha en la que se resalta la labor de aquellos hombres y mujeres que ejercen esta profesión el 29 de junio de cada año fue la fecha seleccionada para celebrar el día del guardián en honor a la fiesta religiosa de los apóstoles Pedro y Pablo el instituto nacional penitenciario y carcelario estuvo de fiesta con la celebración del día del guardián eventos llevado a cabo el viernes 29 la santa misa con todo el cuerpo de custodia y vigilancia y los directivos de la cárcel municipal fueron el inicio de algunas de las actividades programadas para darle la importancia que tienen quienes allí laboran al estar al cuidado de los que están privados de la libertad y que cumplen en una determinada condena esta es una fecha muy importante mediante la cual se le rinde homenaje a aquel servidor público que tan anegadamente colabora con la custodia y vigilancia de nuestros internos y aporta su granito de arena para que estos personas privadas de la libertad que han caído en desgracia se vuelvan o se se resocialicen y vuelvan al centro de la sociedad ya como hombres nuevos también se hicieron reconocimientos a los dragoneantes por su buena labor antigüedad entre otras distinciones bueno esos reconocimientos se hacen al personal de custodia y vigilancia por varios motivos son distinciones especiales por antigüedad por servicios distinguidos debido a que han tenido han sobresalido en sus funciones han sido muy buenos han hecho cosas más allá de las que tienen que hacer en bien del buen funcionamiento toda la institución y del establecimiento en el coliseo cubierto cambumbia se realizó el festival de baloncesto x3 torneo llevado a cabo durante la temporada de vacaciones la final creemos pues de que llenó las expectativas también ganaron los equipos que tenían un rendimiento óptimo en este proceso contamos con la colaboración de la oficina deportes el coordinador de deportes Luis Alfonso Gaviria que nos donó cinco trofeos los trofeos de primero segundo y tercer puesto y los trofeos de encestadores además el colegio de hábitos también colaboró con la premiación en dinero para los el concurso de tripleros esta fue una novedad este año los deportistas lanzaban 15 lanzamientos de tres puntos y cinco adicionales de tiro libres hubo encestador el primer puesto en el en el torneo fue para el equipo los barrios el segundo puesto para Spurs y el tercer puesto para Clivalers estos equipos pues como su nombre son equipos de NBA el mejor encestador en triples fue Mateo Orozco con 26 puntos y en triples femenino fue Valentina Ocampo con 26 puntos en encestadores fue el primer puesto para Mateo Orozco con 70 puntos y Lady Pérez del equipo Clivaliers también con 70 puntos David Alexis González Candamil hizo parte de la delegación del talento aguadeño en ciclismo que participó en la carrera realizada en Pradera Valle del Cauca gracias a los entrenamientos realizados por el señor Gilmer Pineda varios ciclistas del municipio estuvieron en Pradera Valle del Cauca los días 29 y 30 de junio y el primero de julio en la octava micro vuelta ciclista al valle por aguadas participaron Esteban Franco Esteban Jaramillo Tidier Patiño Juliette Orozco y David Alexis González Candamil Estuve corriendo en la categoría preinfantil en el valle de que noveno estuvo muy buena organizada la organización de la carrera estuvo muy buena gracias a al entrenador de nosotros y de Pácora pudimos ir y que nos invitó el señor de allá de la administración del valle era la octava micro vuelta ciclista del valle hubieron más de 400 competidores la experiencia fue muy buena pudimos aprender mucho la preparación siempre estuvo fuerte había que entrenar harto para poder ir a ganar lastimosamente en la primera y segunda etapa hubieron accidentes y yo caí y no me paré y seguí y quedé noveno doy los más sinceros agradecimientos a la gente aguadeña a mis familiares que me colaboraron para poder ir a correr el parque de Chiribiquete el más grande del país fue declarado patrimonio mundial de la humanidad en la noticia nacional el parque nacional natural serranía de Chiribiquete fue incluido en la lista de sitios patrimonio mundial de la humanidad de la unesco siendo el primer sitio mixto cultural y natural de colombia que se destaca por sus características geológicas y por ser hogar de pueblos y especies autóctonas los asistentes a la sesión 42 del comité del patrimonio mundial celebrada en manama capital de bahrein votaron a favor de la inclusión del parque nacional natural de la serranía de Chiribiquete y países como noruega españa cuba túnez o tanzania mostraron su apoyo explícito durante el plenario a este sitio que es una de las áreas silvestres más importantes del mundo tras recibir el parecer positivo de los expertos noruega destacó que colombia ha sido riguroso en sus esfuerzos por proteger la biodiversidad y sus bosques incluso a través de las etapas decisivas en su transición hacia la paz españa por su parte calificó la candidatura colombiana de absolutamente excepcional mientras brasil destacó la importancia de los grabados que allí se conservan de más de 20 mil años de antigüedad Chiribiquete enclavado en la amazonía del centro sur de colombia es el parque nacional más grande del país con 2,7 millones de hectáreas además es el primer sitio mixto para colombia 12 niños y su entrenador de fútbol quedaron atrapados en una cueva en tailandia los organismos internacionales están trabajando en su rescate noticia internacional un empleado del parque nacional fue quien primero alertó la desaparición luego de encontrar las bicicletas en las que llegaron en una zona prohibida para turistas en temporada de lluvias la inundación de la cueva la escasez de aire y el hecho de que el grupo esté formado por niños hace que la evacuación se torne más complicada la operación de rescate de los 12 niños tailandeses y su monitor atrapados desde el 23 de junio en la cueva de Tan Luan una de las cuevas más grandes del país en el norte de Tailandia se ha reanudado este lunes 13 abusos internacionales y 5 tailandeses han empezado el trayecto para evacuar a los niños y al entrenador que aún siguen en la cueva 4 de los 12 menores atrapados fueron rescatados este domingo y están siendo atendidos en un hospital según ha informado el gobierno tailandés otros 4 niños han sido rescatados este lunes según ha confirmado la alarma naval tailandesa en su cuenta de Facebook las operaciones de salvamento se han interrumpido este lunes tras la salida de 4 de los menores para reponer las botellas de aire comprimido y hacer una evaluación de la segunda etapa en el aguas del ayer recordemos la figura del doctor Juan Manuel Mesa Castro el doctor Mesa en el aguas del ayer recordar es vivir recordemos en esta noche la figura del doctor Manuel Mesa Castro aunque no fue músico consagrado aprendió a tocar la guitarra empíricamente convirtiéndolo en uno de sus pasatiempos favoritos demostró en vida gran amor y gusto por las serenatas los encuentros y las tertulias que disfrutaba al máximo profesando una gran amistad por sus amigos Efraín Giraldo Ate Hortúa conocido cariñosamente como Bericuete de quien admiraba los acordes que hacía con su guitarra Don Gerardo Lotero músico consagrado con mucha experiencia en ritmos colombianos quien combinaba su trabajo en el magisterio con las noches bohemias y de Miguel Sánchez Rendón admiraba la forma como tocaba el acordeón dándole el toque que necesitaba la reunión en la cual se encontraba el doctor Mesa este reconocido abogado egresado de la Universidad de Caldas nace en Abejorral Antioquia el 7 de marzo de 1939 hijo de dos paisas bien berracos para trabajar Manuel Salvador Mesa Lotero y doña Rosamelia Castro de Mesa cinco hijos en total fruto de su unión matrimonial tres de ellos ya han fallecido su bautismo y primera comunión fueron en su tierra natal donde vivió parte de su infancia por diversas situaciones de sus padres se vinieron en Paraguadas donde la escuela Chiquinquirá inicia su primaria siendo doña Berta Roballo su primera maestra siempre le admiró su porte y elegancia tuvo por compañero de escuela al doctor Javier Ocampo López su bachillerato lo realizó en el ayer colegio Francisco Montoya sede de la cuchilla hoy Roberto Peláez entabló gran amistad con algunos de los profesores de la época entre ellos don Libardo Monsalve de quien admiraba su intelectualidad y el doctor Roberto Peláez quien sería rector años más tarde de dicha institución educativa se graduaría en la promoción del año mil novecientos cincuenta y seis continuaría su formación académica graduándose en derecho en mil novecientos sesenta y nueve ejerciendo su carrera por espacio de treinta años siendo un hombre correcto y de sanos principios fue secretario en la alcaldía del doctor Humberto Estrada y se desempeñaría con lujo de detalles en la oficina de instrumentos públicos de Aguadas desde mil novecientos noventa y seis hasta pensionarse en el año dos mil tres a su inseparable compañera María Cristina Zulaga Jaramillo le profesó un gran amor y respeto ella se desempeñaría como bibliotecaria del colegio Francisco Montoya en su nueva sede hoy Marino Gómez Estrada se casarían por lo civil el nueve de abril del año mil novecientos ochenta y siete siendo la autora Alicia Cañas la testiga de su unión matrimonial veintiséis largos años compartieron juntos su fallecimiento ocurrió en la ciudad de Manizales el seis de abril del año dos mil trece a sus setenta y cinco años de edad sus restos mortales reposan en la cripta de la catedral basílica de dicha ciudad paz en su tumba porque dejó una gran huella entre los aguadeños en el aguas de ayer recordar es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres Iniciamos Mundo Curioso con el video de este chico que se cae de una caminadora y observen por qué I think I die for you try to see cry for you do I'm on a new level 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 muy disimulado esta misa fue interrumpida por los gritos de esta señora que se cae que se cae que se cae de esta asimilado en tu 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 far no te tu tu que tu ¡Oh, oh! ¡Caminan el manzal y chile! ¡Perdón, perdón! Necesito que me salga en el alto. V-I-J-9-79 que siempre me lo dejaron en la raya. Y necesito sacarlo. Es un alto blanco. Un... un alto alto blanco. Por favor, que lo dejó, sáquemelo. No hay derecho o tanto escándalo por un auto. Finalizamos con el video de este hombre de Arabia Saudita y su hazaña. ¿Ustedes se animan? Creo que no. ¡Caminan el café! 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 ¡Café Practice! ¡735 mil pesos! ¡Café Reinfores! ¡750 mil pesos! Así hemos llegado al final de su informativo 8 días actualidad semanal. Los esperamos el próximo lunes con más información. Los invitamos a todos a que nos sigan a través de la página www.teleaguas.tv, en Facebook como Teleaguas Aguas Caldas y en el canal de YouTube como Teleaguas. ¡Feliz noche para todos! ¡Hasta pronto! Yissel Marchado знaban con másevery presidente, ¿Qué es laảob bilingual… Los aguas siguen en la Huawei y en la provincia? ¡Caminan el café y en el café! ¡Caminan el café! ¡Caminan la everything! ¡Nosерж es el café de laторita y en el café! Apple Teleaguadas, el canal de todos